Pese al incremento en el presupuesto de egresos para el Instituto Colimense del Deporte de 2022 a 2024 por $14.799.531, deportistas continúan con apoyos insuficientes por parte de la dependencia estatal. Si bien se registra un alza presupuestaria, esta se destina principalmente a responsabilidades administrativas y de nómina, más no para el impulso deportivo. La voluntad, porque si el gobierno invirtiera un presupuesto destinado precisamente al desarrollo y a la práctica deportiva, pues nos quitaríamos muchas cosas que son un flagelo para la sociedad, desde los vicios, desde la delincuencia. Aunque existen instalaciones públicas, estas deben ser gestionadas por los deportistas para ser utilizadas, al igual que los gastos de preparación, viáticos, hospedaje y equipo cuando se participa en alguna competencia. Ese apoyo o ese recurso sale principalmente de los papás, de los mismos clubes que ellos tienen sus propios patrocinadores y que a lo largo de ese proceso, pues los fogueos se los pagan ellos prácticamente. Para el ciclismo no es la excepción. Al ser un deporte que requiere de mayor tecnología como cuentakilómetros, ciclocomputador y potenciómetro, lo vuelve más costoso y para el caso del ciclismo de pista, imposible de practicar en Colima. Joana Santillán, Meganoticias.